I think Scott, and I think Adam Mather, the audio Memo, vale Porque mi mamá le ganta en paz 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 ¿Quién se atrevió que me meto? Lo voto por su nombre y no respondo Que logren derrumbar a este mundo Muestro el stock y display, ni la ley, ni la jara Porque el memo canta, canta, tira Y no vaya, y no vaya, prepara su batalla ¿Qué dices? Muchas fucking madres y historias Cuando tú dices que me quieren ver con el piso Son ideas que se hacen tus vidas, don't my enemy Me metí, que te digo, se llevan your memory Iluso, trato de pararme, se propuso One shot, aquí tienes, dale un sol Que se muevan los que no sirven para mí Que se muevan los que no sirven para mí Que se muevan los que no sirven para mí Que se muevan los que no sirven para mí Y este es para los que creen donde estén Que my friends se iba a detener tan fácilmente Y que conven, al solo con escuchar mi voz No soy nuevo, así que ten cuidado si te cojo Libria, gila, ha, why you go? Mi grito de llegada que te reza sin piedad ¿Cuál es tu definición? Es maldad Niño, tachas que los planes batallar Este es porque hablaste de flow Que no se cansará de saber lo que son What is it? Que esto significa Que mi lengua te pica, te degolleta, es un hueco Que no tiene breakers, que no tiene gente Que tal vez nadie se atrapará de pedirte Lo único que eres guapo No sé cómo, qué pasó, te dio pato Ya que hasta ya nadie le hace caso Pero ya pa' qué, sobre ti me pararé de pie Me reto, no te meto Te dije que la jiva se apagar Y que mucho en esta, yo no me iba a tardar Yo soy mala a mí y sé que vas a hablar Cuando escuches mi voz Decías esto que escucha Porque vale, no voy más Ya no quiero competir Déjame Que se muevan los que no sirven, pana Que se muevan los que no sirven, pana Que se muevan los que no sirven Que sea que se muevan los que no sirven Rack, rack